El hogar de ancianos surge a raíz de un taller que tenemos todos los martes en donde lo conformamos nosotras como coordinadoras y un grupo de residentes de mujeres del hogar. El taller surge del interés de ellas de compartir un espacio en común que les dé la posibilidad de intercambiar sus historias, de sus vivencias. En cambio, no pensamos como un espacio de formación y de contacto con él afuera. Ellas tuvieron casi dos años adentro por la pandemia. Y bueno, nos parecía valioso esto de intercambiar las noticias de la fuera o lo que venía de la fuera a través de este taller. Así que bueno, como parte del taller ellas tenían la iniciativa de conocer a mujeres de la historia que eran significativas para ellas. Y bueno, nos ocupamos primero de la parte formativa, de buscar material de todo lo que tenga que ver con la historia de ese personaje y después surgió la muestra. Así lo plasmamos, digo, el cierre fue la muestra de fotografía. Bueno, queremos agradecer a nuestros compañeros porque todo fue muy a poco, nos ayudaron todos. Están en el proyecto los nombres de todos. A la Secretaría de Salud y a la directora que siempre nos permite estas cosas. Gracias. Gracias.